¡Suscríbete al canal! Tú sabes que yo tengo el grifo, tengo la plata, tengo la caleta, lleno de botella y coca pa' no darte duro, duro como a ti te gustan las vainas, el que te pone loquita mami, el que te pone a volar la notita, tú sabes que la nota candela pura, esto es lo que quieren, esto suena si está abajo, rompemos el piso donde te rompemos el culo mami, dale así, porque tú y yo bellaqueamos, tú y yo bellaqueamos sencillos, dando en esto, suena la pista para darte, blanquearte, bellaquearte, eso es lo que quiero contigo mami, dale hasta abajo, el cuachino te da y te rompe, te lamba la chochita el culito, te echa la leche en la carita, eso es bellaqueo, tú y yo mami, ya tú sabes nos vamos, brondemos la moña, la grifa, el pato, eso es así, sencillo nos vamos, dale así mami, tú y yo bellaqueando, vacilando, guachino mami, ya tú sabes yo, pa' te goces y bailes y perre, ya tú sabes yo.